Hoy en día el 95% de los castellanomanchegos dispone de cobertura 3G. Eso sí, hay cerca de 900 pueblos y aldeas a las que no llega ningún tipo de red. Desde el gobierno regional se plantean romper esa brecha antes de 2019. Que no tengamos como tenemos más de 900 núcleos o zonas de población en toda la región en donde falla el móvil o falla internet o no es que falle, es que simplemente no llega. Esto es insoportable. Un compromiso con el mundo rural que hoy se anunciaba en Nerpio, en Albacete también, la puesta en marcha del plan especial para las sierras del Segura y Alcaraz. Obligar legalmente a que a la serranía del Segura y también a la sierra de Alcaraz lleguen en los próximos años el doble de fondos europeos que al resto de la comunidad autónoma. Se necesita más y hay que ponerse manos a la obra. El plan funcionará también en otras cuatro zonas deprimidas de Castilla-La Mancha y busca, entre otras cosas, relanzar sectores tan importantes como el turismo. Hoy mismo conocíamos que el turismo rural aumentó durante el año pasado más de un 30%.